Hola, buenas a todos, buenas a todas, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos en esta ocasión de nuevo a un juego de terror. Me lo ha pasado un suscriptor, el mismo desarrollador, Selewi, ¿vale? El juego se llama La noche de las tijeras y vamos a ver qué tal, ¿vale? Me lo acaba de pasar ahora. Lo he pillado así justo a tiempo y he dicho, venga, pues lo grabamos del tirón. No sé cómo será de largo, pero bueno, vamos a ver qué tal. Si os mola, sabéis que lo podéis apoyar con vuestro licazo, vuestro comentario. Suscribiros al canal si no lo estáis para amor. Ya de inicio parece, pues, el juego que va a tener, pues, una estética retro, ¿no? De lo que nos mola, a nosotros. Y sin más, empezamos. A ver qué tal. La noche de las tijeras, eso me suena mucho a Clocktower. Dice Adam, Adam dice, te dije que esta cosa era pesada, no podía llevarla por mí mismo. Deja de llorar, gallina. Dice Kevin. Y dice Adam, que te jodan, que estoy listo para entrar. ¿Cuál es el plan entonces? O sea, son ladrones. Dice Kevin. Esta oficina de correos lleva abandonada meses y nadie ha entrado desde entonces. Hay un montón de basura que podemos vender. Dice Adam, hombre, no puedo esperar para hacer algo de dinero y golpear el bong una vez más. Eso no sé a qué se refiere. Dice Adam, asegúrate de que no hay nadie alrededor, especialmente policías, cuando estemos dentro. Y dice Adam, y no dejes que se baje el cierre. El tronco de madera debería de hacer bien su trabajo. Dice Kevin, claro. Iré a la parte trasera del edificio. Ahí es donde está todo el material interesante. Dice Adam, debería de tomarnos solo unos minutos y estaremos de vuelta. Para controlar el Adam, WSD. Vale. Cámaras fijas, mola. A ver, ¿qué tenemos aquí? En la oficina de correos para robar. Abre esta puerta y interactúa con el entorno presionando la tecla E, espacio o Enter. Vale. Algo por aquí. Nada útil. Nada útil. Puedo correr también. Esos antiguos buzones de correos parece que no contienen nada útil. Nada de interés, solo una revista que enseña a una mujer guapa y una portada de dibujos. Huele mal. Vale. Vámonos. Vuelve. Enciende la linterna con la F. En caso de que Adam esté en problemas, corre usando el Shift. Presiona la tecla S para pausar. Ten en mente que solo puedes pausar cuando Adam está oculto y seguro. Vale. Una máquina normal de refrescos. Cajas vacías. Vale. La pantalla está rota. La pantalla está rota. Caja fuerte, ojo. Vale. Esto requiere número. Combinación errónea. Necesitamos una contraseña. Muchos papeles de los clientes. Puerta cerrada. Por ahí que tenemos. Hostias. Mierda. Ese es el cierre de metal de la entrada. Debería de ir a revisarlo por si acaso. Hostias, eh. Metió... Creo que nos hemos quedado encerrados, eh. Hostias. Kevin, ¿estás ahí? Golpeas el cierre. Nadie responde. Cojonudo, tú. Uf. Algo no va bien. Vamos a ver primero por allí. Vamos a ver. Un archivo de órdenes de suministros. De pedido de suministros. La mayor parte de las partes de este PC han desaparecido. ¿Qué suena? ¿Hola? ¿Hola? Esta nota está escrita con mala letra y el papel está cubierto de sangre. Dice lo siguiente. Alimento las máquinas de refrescos y les doy a mis amigos una lección. He perdido la llave de la llave de la cocina. ¿Cómo? Sonó ruido, eh. ¿Por aquí hay algo? No. Vamos a ver qué hay aquí. Joder, qué susto me ha dado esto, loco. Una silueta de una persona hecha de cardboard, cartas. Parece una mujer de negocios. De cartón, ¿no? Aquí te puedes esconder. Uy, mal asunto eso. Cerrado, 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 cerrado. Unas tijeras ahí dibujadas. ¿Y esto? ¿Hola? También me puedo esconder aquí. Vale. O sea, esto realmente es para esconderse. ¿Qué es esto? Dios, es una maldita pierna. Real. Una pierna real. Parece que es una parte de un periódico. Es un hecho que el francotirador, el sniper, sigue ahí fuera. Alguno, el francotirador, sniper, no sé. Lo que pasa es que creo que el sniper es solo con una P. O sea, el francotirador es solo con una P. Algunos dicen que escuchan tijeras en la estación de metro cuando están esperando solos, pero nada problemático ha ocurrido. La policía sigue buscando en cada esquina del metro sin éxito. Esto da miedo, dice. Y tanto. Vamos a golpearla. Y sale un refresco. Vale, o sea, hay que golpear las máquinas porque fijo hay una llave en alguna. Ajá. ¿Qué era lo que ponía en la nota, básicamente? ¿Qué es eso, tú? Oh, Dios mío. ¿Qué es esto, tú? No recuerdo haber visto esto antes. Creo que no estoy solo. ¿Qué es eso? ¿Son dos manos? ¿Qué es eso, tío? Pero qué carne, tú. Vale, la máquina de refrescos ha tirado esta desagradable trozo de carne. Parece como que hay algo en el interior. Llave de la cocina. Uf, pues la sangre viene de aquí. Sí. Vale, ¿y el inventario? Llave de la cocina. ¿Qué ha sido eso? Se escuchan tijeras, ¿eh? ¿Hola? ¿Qué es ese ruido? ¡Ay, Dios! ¡Dios! ¡Oh, my God, chaval! Vale, ¿pero sigo con la llave o no? Vale, sí, sí. Pilla punto de control. ¿Y cuál es la puerta que está cerrada, tío? Es que pone que está cerrada por el otro lado. Tiene que ser la de allí. El inventario, ¿puedes abrirlo de alguna forma? Igual es por aquí, fuera. No, es que aquí no había puerta. No entiendo. Nada. Alguna puerta tiene que haber en algún sitio. Que al llegar yo y le dé la E... Ah, mira. Hostia, qué susto, tú. Vale, un momento Llave de la cocina usada Vale, un segundo Está lleno de sangre y carne No quiero quedarme aquí No parece que esté tan abandonado esto Viene Mierda Joder, joder, joder Mierda, mierda, está ahí ¿Viene? Sí Se fue De locos tú De locos, de locos Tiene un rollete el juego Power drill masacre Que flipas Que me encanta, locos Vale, una sir Hostia, vuelve Alguien ha descuartizado a alguien en esta habitación Una manera horrible de morir Está aquí cerca Se ha ido Vale, y la sierra ¿Para qué? Para esto Sí Nice Usas la sierra Te va a salir caro el robo Loquete Puerta cerrada Mari Calware De 34 años Mujer Jeremia Curtis De 29 años Hombre Harold Blair 76 años Hombre Nathan Watson De 24 años Hombre Han sido reportados desaparecidos Hace tres días Ninguno de ellos se conocía Y no tenía nada en común Excepto que Salieron a pasear por la noche La policía sospecha Que han sido secuestrados Y recomiendan No dejar la casa Durante La noche Cerrada por el otro lado Almacén Aquí se supone que estaba lo chido No Están vacías ¿Cómo? ¿Qué dice? Parece que la palanca que abre la puerta No está Aquí sí Pero claro Faltará luz Justo Hay que encender la corriente Para que funcione Vale Aquí me puedo esconder Una cuerda ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Algo tendré que hacer con la cuerda Algo tendré que hacer con la cuerda Fijo Aquí puedo subir No Puedo bajar usando la cuerda Esa cuerda Esa cuerda parecía débil No sé ¿Cómo? No sé cómo se ha roto Por suerte No me No me he hecho daño Pero cuánto tiempo ¿Pero cuánto tiempo llevaría inconsciente? ¿Quizá una hora? ¿Quién sabe? Se ha roto la cuerda y nos hemos caído Cojonudo Generador Vale Quizá pueda escapar por el cierre ahora Otra nota escrita con sangre ¿Has descansado bien? He preparado un buen juego Para entretenerte en la siguiente habitación No puedo esperar Para que seamos amigos Qué bien Hostias Hostias Vale Entiendo que no puedo tocarlo ¡Oh Dios! ¡Joder! Lo sabía Digo Entiendo que no puedo tocarlo Básicamente Eso era A ver Por la pared Entonces Qué chungo ¿Eh? Cuesta verlo Uf Uf No lo veo Mejor Por aquí ¿No? Hostias Está chungo Locos Está re De chungo Julio Tiene que haber un camino Específico ¿Sabes? Como por ejemplo Este de aquí Vale Bien Bien Nice Por aquí hay algo más No Ok Ok Joder Qué susto La El cartón este Por aquí Por aquí Dice lo siguiente Dice lo siguiente No Sigo sin estar seguro Pero los empleados Han estado robando Otra vez de la habitación De suministros He puesto la llave En la caja fuerte En la habitación de soporte a los clientes Solo por prevención La combinación La combinación es 3-4-8-2 No cojas el dinero Es lo que hemos conseguido del día ¿Qué ha dicho? 3-4-8-2 ¿No? 3-4-8-2 3-4-8-2 3-4-8-2 3-4-8-2 Vale ¿Y por arriba hay algo? 3-4-8-2 Cerrado Vale La llave de eso Es lo que hay que pillar 3-4-8-2 3-4-8-2 3-4-8-2 Baja fuerte ¿Estaba dónde? 3-4-8-2 3-4-8-2 Mierda 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 Está aquí, ¿eh? Se ha ido Nice 3-4-8-2 Estaba en el inicio Estaba en el inicio ¿No? Allí Nice Ya el dinero te da igual, ¿eh? Lo que te... Se te han quitado las ganas Vale Vale Mierda 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 No sé por dónde viene No sé por dónde viene Corre Nice Vale Dios, qué tenso es el juego, tú 3-4-8-2 Ya lo tenemos Ahora hay que subir Está cerca, ¿eh? Duct tape Algo habrá que reparar aquí abajo Fijo Para poder salir, ¿no? Espera Creo que la lié Por aquí No, ¿por dónde era? Sí, ¿no? ¿Por aquí? No ¿Por dónde era, loco? ¡Joder! Pensé que venía por atrás Located Me cago en todo Vale Vale, entonces aquí algo me dirá ahora El cable, ¿no? El cable que está roto Pones eso Le das a la palanca La polais Sí, mira, la polais Hostia, chaval Ah, bueno, no Ese era Ese era mi compi, ¿no? Era mi compi, ¿no? Muy chulo el juego Juegazo, loco, ¿eh? Me ha encantado Me flipan estos juegos Me flipan Guapísimo O sea, ese era nuestro compi El que había desaparecido Entiendo Estaba la policía ahí Enfrente del tío ahorcado Juegazo Sí, señor Si os ha malo Sabéis que lo podéis apoyar Con vuestro licazo Vuestro comentario Suscribáis al canal Si no le estáis para amor Y lo que te animo A que sigas sacando Joyitas así Que las jugaré todas Me flipan estos juegos Sin más Un saludo a todos Soy Genuine9e3 Y hasta la siguiente Bye Bye ¡Buen These late ma belle من los matrimonais! ¡Sigí ment velen! 2, 2, 2, 3, 2, 3, 2, 2, 3, 2, 3, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 3, 3, 2, 3, 3, 2, 1, 2, 4, 3, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1, 5, 3, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 2, 3, 3 wilde. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.